¡Ojo! ¡El último vídeo! ¡Cállese, cállese, cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡No ha terminado, no ha terminado! Se viene el otoño, eh, que al final siempre ponen algo otoño. A ver, dame, dame algo, dame algo, dame chilla. ¡Dámelo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Dame algo, dame algo top! ¡Dame algo top! ¡Dame algo top! ¿Qué es esto? ¿Una cámara de seguridad? ¡Detective! ¡Detective Pikachu! ¡Detective Pikachu! ¡No me jodas que es Detective Pikachu! ¡Quiero quitar el chat porque me hace mirar abajo! ¡No me jodas que es Detective Pikachu, tío! ¡Pueden ser miles de cosas ahora! ¡Game Freak! ¡Ojo! ¡No, no, espérate, espérate! Esto puede ser tollo, eh. ¡Game Freak no hace los juegos! ¡Game Freak no es la que hace los... ¡No, no, espérate, espérate, espérate! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué es esto? Imágenes de versión no definitiva ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No bajé? Dime que sí Es bonito, es precioso el juego Es precioso, es precioso Es precioso, es precioso Se ve bonito, se ve bonito Los árboles no se ven pollo Imágenes no definitivas Vale, perfecto Hay más cosas, hay más cosas Está más adornado, ¿eh? Está más adornado, ¿eh? Está mucho más adornado, ¿eh? Más bonito es Poképark, ¿te imaginas? ¿Blizzit? ¿Seviper? ¿Lárbiter? Cuarta, vale, está la cuarta generación por ahora ¿Qué es esto? ¿Novena? No, no puede ser nueva generación Porque saldría algo nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Dime ya lo que es! Dime ya lo que es, por favor A ver, son imágenes Se ve precioso, ¿tú? ¡Hostia! A ver Se ve muy bonito en comparación a... ¿Este quién es? ¿Quién es este? Como me salga un Pikachu detectivo ahora Le meto un piñazo a la pantalla, ¿eh? Pero Mejora la calidad del directo No puede mejorar la calidad del directo, visto Lo que hay Novena gen Tengo miedo Nueva generación Nueva generación ¡Qué feos! No sé ni cuál elegir el de planta Escarlata Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Nuevo Pokémon! ¡Let's go! ¡Increíble! 10 de 10 10 de 10, chicos 10 de 10 10 de 10 A finales de 2022 Lanzamiento ¿Cómo? La nueva entrega No, no Me da miedo también ¡Ojo! ¿Y ahora? ¿Esto qué es? ¿Ya terminó, no? Sí ¡Nah! ¡De locos! Para Reyes no Ese llega nada más a salir ¡Pum! A casita Vale Increíble, ¿eh? Pokémon Escarlata A ver cómo se ve, tío Quiero ver cositas, ¿eh? Esos Pokés se parecen a Monkey Escuchadme La diferencia Ahora sí puedo subir la calidad más aún Es que antes Estaban automáticas Claro, por eso se jodió Porque estaban automáticas Y así lo puse yo en 720 Eh, a ver Se ve Bonito, tío Se ve muy bonito, ¿eh? No, no salen Reyes Porque es final 2022 Va a salir Cuando salen todos los juegos de Pokémon En noviembre o algo así Noviembre, ¿no? Noviembre, octubre Octubre, noviembre Creo que es cuando salen los juegos de Pokémon Normalmente En esos meses Cuando suelen salir los juegos de Pokémon Octubre, noviembre Ese día Para casa Se ve muy bonito el juego, tío Se ve muy bonito Es decir, no se ve mal, ¿eh? Mira esto Se ve precioso, ¿eh? Qué raro que salen dos juegos en un mismo año Hombre, porque Pokémon Pero mira esto Es decir, la diferencia de esto Con lo que tenemos en Leyendas Arceus Es tollo Es decir, esta zona aquí está muy bien Eh... Decorada, tío Está muy bien decorada, tío ¿Sabes? No es nada mala En verdad La estética es hermosa Pero los iniciales Los iniciales hay que ver las últimas evoluciones Ya saben que los iniciales últimamente A mí no me llaman Es cierto que la manta esta parece un trozo de cartón Pero Después de todo Lo que recibió con Arceus Se han esforzado con este Se han esforzado un poquito Son imágenes no finales del juego, ¿vale? Y aquí vemos al protagonista, ¿no? Nah La protagonista no me llama mucho, la verdad A ver Supongo que se podrá cambiar En plan El vestido y tal Pero No me llama mucho ¿Tú crees que van a implementar La mecánica de Arceus En este juego? Eh... Sí Hombre Los Pokémon se ven al mundo real Así que Puede que sí Puede que no No, porque no creo que los Pokémon En esta época te ataquen ¿Sabes? Los Pokémon en esta... Es que los Pokémon... Me resulta rara la... La apariencia del protagonista, ¿no? Es como... Más anime, ¿no? Como muy... No sé No me llama El protagonista no me llama Ey, ahí vimos el mapa Ahí se ve un poco de mapa Esto es un mapa Mira, esto es un lago enorme A ver El mapa tiene buena pinta En verdad, ¿eh? Parece ser que va a ser El típico mapa cuadrado Bueno, estoy yo delante Sorry Pero parece que va a ser El típico mapa cuadrado ¿Vale? Típico mapa en plan... Cuadrado ¿Sabes? Que va a ser grande, en verdad Hay que verlo, ¿no? Hasta... Hasta el jugo poder de asaltado Mejor comparando con esos iniciales Por ahora A ver, vamos a verlo Hay que ver... Hay que ver después Las formas finales y todo ¿Sabes? Pero, eh Gracias Gracias Encima tenemos Pokémon Unite Tenemos En nueva actualización hoy De leyendas de Zeus Se han enverado Se han enverado, tío Se han enverado, sinceramente A verlos inicial en un momento Sinceramente Yo de aquí Cuidado con este ¿Vale? Cuidado con este del medio Cuidado ¿Cómo se llamará el juego? Ya tiene nombre Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura Vuelven a los colores, eh Vuelven a los colores Vuelven a los colores De Pokémon Rojo Pokémon Verde Pues mira Ya vuelven ya un poquito A los colores Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura El de fuego es mío Pero esto es un... Esto va a ser un dragón de calle, ¿no? Tiene pinta de dinosaurio grande El gato me cogería yo Yo sinceramente El que más me gusta es este El verde mola Es decir El verde mola que te cagas Para la gente que le gusten los gatos y tal Va a elegir el verde de Canteo Si me... Exacto Eso es lo que pensé yo, Santi Que si son ellos Aunque el pato también mola, tío Es decir No son feos De verdad No me parecen tan feos, eh El pato no me parece tan feo Sinceramente El pato mola Está bien hecho el diseño del pato, eh Y hay que ver las últimas evoluciones del Pokémon Porque este, tío Este tiene pinta de ser una manzana Y tiene pinta... Y es el de fuego Y tiene pinta de ser una manzana, tío Siento que el de fuego de planta Vendrá en humo Vendrá en humo Pero el pato Se verá que sí o sí Te mata solo con la mirada El pato, tío De verdad no le mola el pato Creo que es el mejor pato que hay Odin Frick Sinceramente De verdad Lo veo, eh Parece Donald de bebé Está súper cute, eh Es súper kawaii de todo Es decir Me parece espectacular el pato Y después Este Me extraña De verdad Me extraña mucho que sea tipo fuego Cuando tiene apariencia de manzana Tiene apariencia Tiene apariencia Parece que se comió A un apli Parece que un mini dinosaurio Parece que un Literal Parece que un gible Hizo así Fusión Y se fusionó con un apli ¿Sabes? Literal Es un kibble Que se fusionó con un apli Este de aquí, ¿vale? Se vienen fusiones en Pokémon Funado tiene escopeta El gatito va A acabar siendo Un tremendo lince Es decir El gato De tipo planta Ustedes no saben Pero los gatos normalmente Los juegos Y encima uno inicial La tercera evolución Cuidado, eh La tercera evolución de este Cuidado Que yo siempre he sido team planta El gato me flipa El pato también El que menos me lleva Es el de fuego Sinceramente Aunque está guapo De verdad me molan, eh No mancoña Me molan los diseños, eh Me molan más que los de La anterior generación Lo digo en serio Al principio dije yo ¿Qué es esto? Pero me mola más, eh Yo lo veo más forma de cocodrilo Al de fuego Previsión, fuego, tierra Planta, tierra, planta, psíquico Agua, siniestro, fantasma ¿Tú crees? Tierra, dragón ¿Cómo? Fuego, tierra, dragón Eh, sí Tiene vista Yo lo veo tipo dragón El de fuego, eh Lo veo tipo dragón Sinceramente El de fuego ¿Sabes? Tiene esa apariencia A lo mejor el de planta Puede ser hada No Sí No hicieron eso una vez Dragón Hada Y acero No puede No es mala, eh No es mala, eh No es No, no No es nada mala No es nada mala El gato puede ser hada perfectamente Al gato tú le pones planta hada Y me lo creo Y me lo creo Y le pega más A este le pega dragón Fuego Y a este le pega Eh Puede ser Es que puede ser acero Perfectamente Te pueden meter un agua acero Un empoleon Un mini empoleon Aquí te pueden meter O otro tipo Que le haga counter Al planta Porque creo que van a tener Los tipos estos Este va a ser dragón Que no va a poder Es contra el hada Pero el fuego Si lo va a poder reventar Y encima le va a hacer Un por cuatro El planta Le va a poder ganar a este El hada le puede ganar a este Y mata lo mismo, ¿no? Yo creo que va a ser Un tipo un poco así Que se va a poder pegar Entre ellos Así que el único que tal Pero, eh Yo me lo creo Este empieza siendo planta Y después cuando evoluciona Es planta hada Además un inicial de hada No ha habido nunca Un inicial de hada Y un inicial de dragón No han habido nunca En plan iniciales puros Creo que no han habido Puede ser perfectamente Hada planta Dragón fuego Y algo que No se haya visto Un nuevo tipo O algo así puede ser ¿Esto qué es? Aquí sale una cosa de esta De la suerte Aquí salen cositas de papeles Y tal Que seguramente Si los investiga postal Primarina Es verdad Primarina 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 hada ¿Cierto? Pues no te extrañes Que lo puedan hacer así No te extrañas Porque te digo Le pega la hada a este bicho A este bicho le pega la hada Así que nada Habrá que esperar Habrá que esperar Ahora pues supongo Que me pondré a editar el vídeo Porque es una pasada Me pondré a subir todo A la reacción Hablaré de los iniciales Que yo creo Que visto lo visto Es que no sé cuál elegir Pero, eh Puede que salga un tipo nuevo Sí, sí Yo lo dije Puede ser un tipo nuevo Puede salir un tipo nuevo Perfectamente Puede salir Puede salir Que es de lo que más se suele hablar Siempre cuando sale un nuevo Pokémon No, un nuevo tipo Puede salir perfectamente El último que salió fue el hada Así que Así que habría que ver, ¿no? El pato con un nuevo tipo Sería lo top O sea, un tipo que puede hacer daño Al Al dragón o al hada Más debilidades para el hada Diría yo Sinceramente Más debilidades para el hada Y así El planta le ganaría al agua Pero El nuevo tipo le ganaría al hada El fuego Le ganaría al planta Pero El hada le gana al dragón Es decir, es como que tienes Un counter y un no counter ¿Sabes? Es como que Sí, pero no Podría estar tollo eso, eh Un sí, pero no Sí, pero no Pero por cada lado Después El El pato Le gana Y el dragón le gana a él Porque el nuevo tipo Es débil al dragón ¿Sabes? Y así sería una buena Sería una muy buena combinación, eh Sería una muy buena combinación Nuevo tipo Dragón y hada El hada le puede al fuego Bueno, al fuego no Al dragón El dragón le puede al nuevo tipo Y el nuevo tipo le puede al hada Y después el planta le puede al agua El agua le puede al fuego Y el fuego le puede al planta ¿Sabes? Como que tengan ese Creo que lo hicieron una vez, ¿no? O no lo han hecho nunca Lo de que Los iniciales se puedan pegar entre ellos Con algún que otro tipo Y así no hay desigualdad, digamos Mira tu y te hace este Pokémon El nombre de los nuevos Poké A ver Sí, a ver Lo ideal Claro Voy a mirar un momento A ver Vamos a mirar aquí Debería salir Debería filtrarse dentro de nada Debería filtrarse el tema de De los Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Mira esto Chicos Mirad ¿Vale? Mirad Aquí pone ¿Vale? Aquí te pone Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Lo están viendo, ¿no? Voy a ponerlo ¿Vale? Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Así son los protagonistas ¿Vale? Así son los protagonistas ¿Vale? Está bastante guay A ver Vistos así Molan Vistos así Molan ¿Vale? El de agua se llama Quaz Está guapo, ¿no? Si hubiera un nuevo tipo ¿Cuál crees que sea? No sé Sinceramente no lo sé No lo sé Inventar un tipo es como inventar un color Intenta imaginarte un color nuevo Es decir Por ejemplo El verde, ¿no? En tu cabeza tú sabes de cómo es el verde, ¿verdad? Vale, pues intenta imaginarte un color nuevo Creo que sería algo así, ¿no? Que no puede Es súper complicado Porque te pueden inventar un nombre, ¿sabes? Se te puede inventar un nombre por la cara Se ve feo Parece que lo hice yo con Pine Los títulos estos aquí Los puedo hacer yo mejor Con Pine ¿Vale? Aquí tenemos Quaz Está Precioso El inicial este Es precioso, tío El inicial este Es precioso Creo que es la primera vez Que voy a pillar un inicial de agua De las pocas veces Que voy a elegir un inicial de agua Va a ser esta Creo yo Gogeta Mira, Gogeta Como la Como la fusión de Goku y Vegeta Chicos Gogeta Aquí tenemos a Gogeta Agua y hielo Si le gana el de planta ¿Cierto? No, porque también le ganaría al dragón Bueno, no No le gana porque es fuego Sería neutro Pero a ver No sé Parece un chilo Sería como una serpiente La típica serpiente con patas Típica serpiente Ah, vale Que no Que esto es de Ah, vale Que no es de manzana ¿Y por qué ahí parece una manzana? Escúchame Es amarillo esto Es amarillo Vale, vale, vale Esto es amarillo No es verde Vale, yo pensaba que era verde Ojalá en su última fase Se llame Piccolo Aquí tenemos a Gogeta Chicos Y después tenemos A Niao Mola mucho los nombres Me molan Los mejores iniciales Desde Diamante y Perla Es que lo he dicho Es decir Al principio la primera impresión Que me dio fue Joder, que raro Pero después Mira, hermosa Ya la espero Obtenga ¿Ves? Ya la quiero Espero obtenga el tipo Hada En su última etapa ¿Ves? Es lo que digo Puede obtener el tipo Hada Perfectamente este Pokémon A ver Pokémon después te puede hacer Un rediseño Y cambiarte todo Pero Escúchame Lo más querido Yo creo que este gato Va a ser muy querido La gente que le flipa a los gatos Va a ser muy, muy querido Ey, estaba con la foto A ver ¿Ves? Pero los personajes dentro del juego Se ven raros, tío A ver Se ven como raros También te digo Esto no es una imagen final Pero Ey, se ve Precioso Se ve Precioso, tío Pero se ven No sé, no me gustan las caras Las caras, tío Las caras Las caras Son raras No me digas por qué Pero son raras las caras, tío ¿Ves? Que horrible, tío Dios mío Esto también piensa lo mismo Son raras las caras, tío Me parecen raras Me parecen muy raras, tío No quiero verle la cara Si le puedo poner una máscara Al personaje se la pondré De verdad No me gustan las caras De los personajes No me gustan Vale Imágenes de tal Tizia de la Lola Imágenes oficiales De Pokémon Escarganta y Purpura Vamos a ver Se ve raro Es decir Es como raro, tío El diseño Son de preescolares Muy niños Los veo Mira esto A ver También te digo Viéndolo de lejos Aunque mira Tiene pinta de haber hielo Aquí atrás Esto va a ser súper top, tío Eh Viéndolo de lejos Por favor El Pokémon basado en España Ya es realidad El Pokémon basado en España Ya es realidad Dice ¿Ves? No se ve feo, la verdad Es lo que yo digo, tío Es que no se ve feo Sinceramente no lo veo feo El Pokémon, eh A ver Los árboles y tal Lo van a ver feo Porque yo que sé Espero que sea una versión beta Y que aún quede para Cuidar cosas, ¿no? Que no la cae como la seo Esperemos Que vaya bien El juego sobre todo Pero me gusta Me voy a pegar un vicio Este juego también A ver Y que metan online, tío Que metan una parte online diferente Por favor Que metan una online diferente Por favor Que no metan la misma La misma pollada de siempre ¿Sabes? Eh Vale Falta hierba Falta hierba aquí Falta hierba Falta hierba en el terreno Pero no se ve tan feo Como el otro Se ve muy bonito, la verdad Se ve muy bonito Eh Aquí tenemos a A este Pero este no es de la Galar Este no es de Galar Ya sé que aquí es de Galar Bueno, parece ser que van a haber Pokémon de Galar Solo quiero que programen a los otros Pokés Y a los árboles se ven hermosos Sí Solamente A ver Que se ve bastante bien el Pokémon, ¿eh? Sinceramente Se ve bastante bien el Pokémon Voy a actualizar Voy a actualizar aquí A ver si sale algo nuevo Antes de irme Y me tengo que ir ya a comer Porque es tarde, ¿vale? Ya por las noches y tal Hablamos un poquito más de todo Y tal Mira, aquí se ve algo, ¿no? Más imágenes oficiales A ver cómo combaten Ve, los combates van a ser en plan Yo creo que los combates Ufa, aquí cuidado Bueno, será la zona Será la primera zona Un Larbiter nada más empezar Eh... Han puesto al Larbiter en la región basada en España Pero... A ver, es muy España, ¿no? Puede ser... En verdad, mira, eh, eh España, chicos Es España Aquí está Es el Pokémon España, ¿eh? Fuera broma Claro, ¿y el mapa? Ojo Hostia, espérate Espérate que no sea broma, ¿eh? Es que escarlata y púrpura Pueden sonar muy españitas, ¿verdad? Aparte que... Cuidado, ¿eh? Siento que va a dar mucho la fuerza de la zona Cuidado, ¿eh? Que puede ser el Pokémon España, ¿eh? Literalmente puede serlo, ¿eh? Estas cosas de aquí arriba Son muy españitas, ¿eh? Cuidado Cuidado Con la banderita aquí Mira esto Mira esto aquí arriba Bandera de España Bandera de España, ¿lo ves? Cuidado Cuidado Con los naranjeros y todo típico de España Y si es de España ¿Por qué no se llama Pokémon Iberia? Hombre, porque ya tiene el nombre tal Y porque no ponen ese tipo de nombre, ¿sabes? Es como Pokémon X6 Y es en Francia Que tiene que ver el X6 de Francia, ¿sabes? Por lo mismo Mira en Twitter dice Que cuando aparece el niño en el tráiler En los libros de atrás Se ven dos Pokémon nuevos Mira en Twitter Dice que cuando aparece el niño En el tráiler En los libros de atrás Se ven dos nuevos Pokémon Buenos días o tarde No sé qué hora es El país de Yogi Ahora mismo son las 4 Vale, Diego Pero espérate No voy a hacer mucha cosa más Porque mucha cosa Es decir, de aquí voy a sacar un montón de vídeos Así que no se preocupen Voy a sacar más vídeos de aquí Vamos Giovanni Stong se llama esto Vale Es decir, después de hacer esto Ya me pondré a Me dijiste En el Donde aparece ¿Qué? Mira en Twitter Dicen No, son las 2 Las 2 de la tarde Donde aparece el niño Ya vamos a comer Pokémon y las canarias Confirme, exacto Literal No, pero el mapa Si es muy de españita Aquí hay algo nuevo Es decir, esto de aquí Es algo nuevo Parece un Porygon Fuera coña Parece la cabeza de Porygon Aquí están como la especie de pata De verdad Si le suben el brillo Lo veis bien Pero parece un Porygon esto Sinceramente lo parece ¿Dónde me dijiste? Avanza Ya te digo que pares No, pues quiero ir A buscarlo rápido Mira en Twitter Parece el niño En el trailer En los libros de atrás Se ven dos nuevos Pokémon En los niños El niño En los libros de atrás Pokémon roba oro Confirme Esto es la plaza De... Esto es Madrid Esto es Madrid Mira, esto es La plaza Esto es las plazas de Madrid ¿Cómo que no? Mira, esto es Madrid Esto aquí es Madrid Yo aquí he estado Yo aquí he estado Esto es Madrid Literal Esto es Madrid Me tiré en una zona de un país Arriba España A ver, a ver Esto será, ¿no? Esto qué mierda, eh Como esto sea un Pokémon Dejo de jugar al juego A ver, aquí sale Hopi Aquí sale algo raro Aquí sale un Pikachu Fantasma raro Y no sale nada Mira en ese edificio Por una habitación Te cobran dos mil pavones Pues nada, chicos Está guapo, ¿verdad? El trailer Ha estado guapo Pero nada Ahí dicen que es el nuevo Pikachu Este de aquí No, esto es un Pikachu Normal y corriente Esto es un Pikachu De toda la vida Es más, ya se ha visto Pikachu Pero miren el mapa, tío Es que esto Esto es España, tío A mí no me jodas Me voy a comer ya, eh Es decir, esto aquí Ese mapa es España, eh Por una coña Esto es España ¿Ves? Esto es España ¿Ves? La capital está aquí en Madrid Esto es España, tío Esto es España Es decir, esto es Portugal Es que es España, es literal, eh Fuera broma, eh No es coña No es coña Espérate que me quito la cámara Chicos, no es coña Esto es España Es decir Esto de aquí Escúchame Es esta forma, así Te pongo un mapa de España ¿Ves esto? Y es lo mismo, ¿vale? ¿Sabes? Hazle zoom Al mapa Para ver si se ve algo Nada, no se ve nada Se ve todo borroso Es decir, se ve borroso Pero escúchame Esto es España, eh De otro lado ¡Arriba España! Claro que sí Chicos, pues nada Me voy ya, ¿vale? Me voy Mañana Bueno, mañana no Después por la noche Más tarde Mucho más tarde Haremos directo de nuevo Así que nada Les espero por aquí Ya saben que pueden seguir Es totalmente gratis Jugaremos un poco al Pokémon Unite Veremos lo que hay nuevo De Pokémon Legend Arceo Veremos todo lo nuevo Y no sé Y analizamos un poquito más el tráiler Y veremos las noticias Que van a ir saliendo seguramente A lo largo del día de hoy Porque van a salir muchas noticias Así que nada Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar un like